Para empezar simplemente movemos un poco la mano para que nos detecte el puntero, podríamos abrir el menú de la televisión o nuestro nuevo Smart Hub, dentro del menú de la televisión tendría la posibilidad de seleccionar cualquiera de los campos, iríamos al sistema y veríamos lo que es el control de voz y movimiento que tiene la televisión. Ahora mismo encontramos el control de voz desactivado y el control de movimiento activado. Con un semicírculo podríamos ejecutar la opción salir y podríamos llegar a nuestro menú de aplicaciones, el Smart Hub. Aquí podría moverme todas las aplicaciones que tendría preferiblemente descargadas y en ciertas aplicaciones que tengo aquí de servicios exclusivos tendría la posibilidad de utilizar el control de gestos, como se ve en el icono que aparece. De momento la mayoría de las aplicaciones no son compatibles pero en el futuro tendremos aplicaciones compatibles con gestos y con voz. Gracias. 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 Gracias.